De otro lado, residentes en los tres brazos salen al frente a recientes declaraciones de que ese sector estaría secuestrado. Piden al comunicador no alarmar a la barriada. Mientras se hacían acompañar por los representantes de los derechos humanos, reconocieron que al igual que en otros sectores, esa comunidad no escapa del mal social, pero que no es como se ha difundido a través de las plataformas sociales. Es la mucha mentira, y es el que tiró a las redes, que venga aquí para que vea y no se lleve a lo que le hablan. Yo tengo cuarenta y pico años viviendo aquí, y primera vez que veo que se encuentra en un sector siendo mentira. Yo aquí hablo a toda hora, llevando a mis hijos a la escuela por la mañana. Ahora me tienen con unas horas ido a buscar, sin estar viendo ningún problema aquí. Dicen que tienen cuerdas secuestradas, que aquí hay que cerrar los negocios a X horas. Yo cierro mi negocio a las diez de la noche, y no he visto ningún tiroteo. Dicen que han matado seis. Aquí nada más yo voy a comentar que mataran a esos dos en la PAN, para que fueran allá en Calderazana. ¿Qué tantos tiroteos dicen que se han matado y que se han tirado a casa? Yo vivo aquí, vivo caminando por aquí, y yo no he visto eso en parte. Solamente en las redes que los tiró, en el periodista, que no sé dónde salió. Señores, vamos a buscar en las redes de esto, porque tienen la sociedad en un estado del medio, siendo cosa mentira. Siempre dan versiones que no son la realidad. Por ahora sabemos que hay dos muertos. Ahora, lo que sí entendemos, como lo dijo el señor de la Junta de Vecinos, que las cosas no son, como quieren decir, que los tres brazos se han convertido en tierra de nadie, que cantan las ranas, que esto. No, señores, esto está pasando como ha pasado en varios sectores, en diferentes partes del país. Nosotros, como Derechos Humanos Sin Rostro, lo que queremos es que se haga justicia por estos dos jóvenes muertos, que realmente no eran de banda. Que no es como se está diciendo, que estos jóvenes, que fue un intercambio de disparos. Ahora, nosotros, como Derechos Humanos, lo que exigimos es que la Policía Nacional trate de localizar los videos de la discoteca La Pámpara. Con este caso, no podemos salir a la calle, los motoristas, los padres de familia, a buscarnos el morro, porque de una vez estamos presos. Con todo el papel, el día entero, los hijos pasando hambre, el motor en el destacamento, el día entero. Eso es lamentablemente el caso de lo que está pasando aquí. Aquí nadie sabe nada de muertos ni nada. Aquí nadie tiene que tener miedo, porque esto es una cosa de libre presión. ¿Me entiendes? Esto es así, aquí ahora mismo los motoristas no pueden salir. Usted sale de aquí a allí, preso, con todo su documento. El día entero, el motor es preso y los muchachos gritando hambre en la casa. Pero a nadie le duele eso. Todo se originó tras los asesinatos de Manuel Almegón Abreu, alias Anatuchi, y de Franklin Evelio Calderón, alias Chanqui. En la madrugada del pasado lunes, en un colmadón denominado La Pámpara, que opera en el sector Canta la Rana, también de Santo Domingo Este. Sin embargo, la madre de uno de los señalados en el caso, identificado como Dariel, desmintió que su hijo esté asociado con las muertes. Yo soy la mamá de Dariel, el que hable solamente la verdad y la verdad. Él sabe que Dariel tiene un medio operado. Por ahí están todas las fotos, aquí están la junta de vecinos, que saben que es verdad que está operado. A las seis de la mañana llega la noticia a mi casa, que habían matado a Anatuchi y al otro muchacho. Llega la noticia, yo no vivo por La Pámpara, yo vivo aquí en los tres brazos, en el mirador de los Amaparte y abajo. Y llega la noticia, ahí en el edificio, yo tengo a mi hijo acotado, operado. Cuando a poquito llega la policía a mi casa, porque ellos quieren que este caso quede impune, por favor, por favor, yo le pido al papá de él, que por favor lo entregue, que él fue quien hizo su caso a ellos tres. La mujer de él es policía, y me cuenta una muchacha, que de la guagua cuando dicen el sicariato, llegan y se montan en un sonatro a blanco. Y uno llamado Barbita, un policía llamado Barbita, se llevó los videos de La Pámpara, y ayer me cuenta que La Pámpara estaba abierta. A Florentino, que por favor, venga La Pámpara, venga el colmado de La Pámpara, venga personal, que todo el mundo por la red dice de todo. Yo estoy dando mi cara personal, por favor, el polentino, ven personal, ven a la escuela personal, ven al barrio personal, por favor, por favor, ven personal, para que tú te de cuenta que hay aquí que sucede. En tanto que los familiares de uno de los fallecidos pidieron a la Policía Nacional apresar a los que identifican como los matadores. Yo soy el tía de Natuchi, del muchacho que me mataron. Están diciendo muchas cosas que no es verdad. Entonces, ¿por qué están diciendo que mi sobrino está en una banda? ¿Por qué me están diciendo que mi sobrino se fue en cosas de tiro? Si no es así. Entonces, los asesinos, mira dónde están. Entonces, nos están buscando a los asesinos. Los que están respondiendo a nosotros, a nuestra familia, a nosotros en sus sobrinos. Nosotros teníamos un culto el domingo, de mi sobrino, porque su tía es cristiana. ¿Y qué hicieron? Que mandaron a decir que mataron a un tren en el manguito. Mi amor, no están mandando nada en el manguito. Nuestras familias, nuestra comunidad están mal, porque nada más están hablando que nosotros están mal. Y en mi trabajo, en todos los trabajos que uno tiene, la familia de nosotros estamos mal, y no es mentira todo eso. Se expresaron durante una rueda de prensa, momento en el que algunos agentes de la DICRIN intentaron apresar a uno de los denunciantes. ¿Me llamaron? ¿Puedo hablar con la prensa para que... ¿Puedo hablar con la prensa? A mí me llaman cuando él lo mataba, yo estaba acotado. No, Alberto Abrego. ¿Qué está lo que está pasando? No, me enseñaron una foto y me querían llevar por eso. Yo no sé, dice, muerto. Y él es el primo blano medio. Si él no es, si él no tiene vínculo con eso, que vaya tranquilo. Y si no es, se suelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue el trabajo con la policía? No me autoriza. No tengo conocimiento. Está bien la gana. Usted sale con todo su papel y usted está preso. No, no. Y inmediatamente usted está preso ahora mismo. Tenía una gana a ver qué pasa con ustedes aquí. Dale protección a ustedes, fue a que venimos. Los cuerpos de Natucci y Chanki fueron sepultados varios días después de su muerte, mientras que en los tres brazos o piden a la uniformada dar con el paradero de los tres señalados o por supuestamente darle muerte. Esther Sánchez, AN7.